A Maxwell Show, un programa cómico y de risa, creado solamente para la acción de noticias de Enrique Maxwell, con las noticias. En primer lugar, hoy en las noticias, tenemos a un hombre que está haciendo varias preguntas a nuestro canal. Queremos saber qué es lo que quiere, queremos saber qué es lo que le incomoda. Ustedes, Andrés. Bueno amigos, yo les vengo a indicar lo que me acaba de suceder. Yo no tenía dinero el otro día, mi familia estaba muy amolada, como ya saben. Y yo le fui a preguntar a mi patrón que si me quería subir el sueldo. Y él me contestó, mijo, tú no tienes aspiraciones. Y entonces yo le contesté, pero el asma nos viene de familia. Adiós al clima. Ya no pienses tanto en comida. Por favor, pasen algo, producción. Tengo un hambre. Este camarada también loco, tiene hambre. Vaya de agrega. Lloverán salchichas. No, perdóname, es que... El camarógrafo también ya tiene hambre. Un hambre, no da comida. Para el martes, para el martes. ¿Qué pasa? ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene para el martes? Para este... Los grados subirán. Los grados subirán, los diez mil grados. Los grados no suben. No, ahora vente a comer, ya. Hay tamales de masa cocida. Chanchamito, pegue, de lo que quiera. ¿Dónde está la pexi? ¿Dónde me dieron? se va a ir a comer solo que será primero Max dinos tu que necesitamos un plato si señoras, ahí búsquenlo en casa por favor, ahí está ahí búsquenlo a ver que más necesitan miren ahí viene una cosa muy rara tierra morada por favor le encuentren en cualquier a 200 metros de altura podrán encarvar a su compadre no sé, sobrino, nieto a quien quiera, para encontrar la tierra morada pues no sé a cuánta altura está, pues no sé pero puede poner a su hijo el carro ve que no pasa una tortilla por algo que esa por favor es muy difícil de conseguir, por favor búsquenla muy bien ahí viene el limón